Parecen estar listos y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera el justo de inmediato a la delantera. Los primeros 100 metros despega un cuerpo. Alimaña se acerca rápidamente afuera y hace en pareja. Cuando se acercan a doblar la primera curva, Alimaña afuera domina por cabeza. El justo para el segundo, dos peruchos en el tercero, cinco más atrás. En el cuarto lugar ya se coloca Granadonisa, medio. En el quinto se medió, a dos en el sexto, corre afuera el impulso. Entrando en la recta lejana, el justo medio, cuerpo en la delantera. Alimaña ataca en el segundo, a dos y medio. Perucho en el tercero, a cinco en el cuarto, Granadonisa. A dos y medio en el quinto se medió, a dos en el sexto el impulso. Luego corre el ordenador. Están acercándose al poste de los 800 y el justo mantiene medio, cuerpo en la delantera. Para la segunda posición Alimaña, a dos en el tercero. Luchan ahora los ejemplares, Granadonis que afuera pasa al segundo. Pasa al segundo y ya viene a buscar el justo. En los 600, Granadonis está pasando a la delantera y despega un cuerpo el justo para el segundo. A cinco se medió, se coloca en el tercero a dos. En el cuarto lugar adelanta a la parte de afuera el ordenador. Aquí en los 400 finales, Granadonis sigue dominando por dos cuerpos. El justo ahora sale afuera en el segundo lugar. A tres se medió en el tercero, a dos en el cuarto el ordenador. Aquí en los 225 finales, sigue dominando en la carrera Granadonis por seis cuerpos. Se medió, pasa al segundo lugar afuera el ordenador. En los 100 metros finales, el ordenador pasa al segundo, pero Granadonis tiene cuatro cuerpos y ya tiene la carrera. Ganando por dos cuerpos Granadonis el derbi puertorriqueño. Segundo el ordenador, tercero se medió, cuarto el justo. Para la quinta posición rindió el impulso, luego Perucho y último Alimaña.